Más de 80 casquillos percutidos fueron localizados en el lugar donde presuntos elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta en la que viajaban cinco civiles, ataque por el que murieron tres personas en Nuevo Laredo. El empleo femenino inició el año con el pie derecho, con la generación de 163.687 plazas en el sector formal de la economía en el primer trimestre del año, la cifra más alta de la que se tenga registro para un periodo similar, indican datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En dos sesiones de debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, al considerar que se sustentó en un fraude a la Constitución, con lo que asestó un duro golpe a la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en los militares. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este miércoles del Universal y sus plataformas digitales.